¿Qué es la planta de refinación? Las empresas, primeramente petroleras, tienen unas características que son integradas y eso significa que tienen toda la cadena productiva. Pero en la época de Fujimori se nos vendió tres situaciones a todos los peruanos que nos dijeron que el petróleo se iba a acabar, que iban a venir inversionistas privados y que iban a invertir para subir la producción. Y lo otro, que los precios de los combustibles iban a bajar. Ninguno de eso fue una mentira en realidad. Todo se remató. Aquí tenemos la cadena de explotación y aquí hay algo que el pueblo peruano tiene que saber. Y también las amas de casa, hilos y la ciudadanía. Porque aquí todo lo que se ha dicho durante estas tres semanas es una campaña mediática que creo que le hace daño al Perú. No a Petro Perú. Por lo siguiente, cuando Petro Perú tenía esta cadena, el barril de petróleo costaba 10 dólares. Ese es su costo de producción. Bien, se sacaba el petróleo, se trae de la selva y tienes que utilizar un barco. Pero no solamente un barco. Se utilizan cinco barcos durante 365 días del año para llevar a todo el país los combustibles. Bien, ¿cuánto nos costaba 10 barcos en ese entonces? De 10 mil a 15 mil dólares. Hoy lo encontramos en el mercado de encima de 20 mil a 25 mil dólares diarios. Muy bien, la refinación, lógicamente porque tenía integrado, la refinación costaba 3 dólares en esa época el barril. Refinar un barril de petróleo. Y nuevamente, contratar otro barco para regresar ya los combustibles progresados en las refinerías. De manera que esto, llega ahí, llega el barco, nuestras plantas de ventas que eran de nosotros, o sea, los depósitos de combustible, esos fueron concesionados, nos costaba 0.30 el llevar combustibles para que las cisternas nos lleven a los diferentes grifos. Toda esta cadena nos costaba a los peruanos 15 dólares. Hoy tenemos que toda esa cadena ha subido en 150 dólares exactamente. Por eso es que los precios de los combustibles en el Perú son carísimos. Y estamos hablando de mil por ciento lo que hoy están pagando los peruanos de sobrecosto porque no tenemos los lotes de petróleo. ¿Por qué Rexol quiere vender la refinería? Porque hay una ley que se dio en la época del presidente Toledo donde se le dice a las refinerías que tienen que progresar combustibles limpios con 50 partículas por millón. Eso significa que se tiene que tener una planta de desulfurización para bajar los contenidos de azufre justamente para no contaminar el ambiente. Pero aquí nos está llamando la atención que no salgan los ONG a defender porque justamente vamos a tener combustibles limpios. Ahí no se dice absolutamente nada. Entonces aquí también hay un tema que perjudica al país, a todos los peruanos, el tener combustibles sucios. Y entonces aquí hay que preocuparnos todos los peruanos de que esa planta de desulfurización que tiene Petro Perú también en Talara y también tiene que hacerlo Rexol, es justamente, ese es el problema por qué vende la pampilla a estos activos. Porque nadie en el mundo va a invertir ochocientos millones que no tiene capacidad de retorno a esa inversión. Bueno, entonces ¿por qué el Estado quiere comprarlo? ¿Por qué el Estado quiere comprarlo? Porque es muy simple. Allí está también la cadena para poder envasar GLP. Tenemos también los 333 grifos que tiene, en este caso, este Rexol, que va a beneficiar a quién. Nosotros entregamos como Petro Perú 15 mil barriles diarios de GLP. O sea, el gas de las amas de casa y también lo que utilizan los taxistas. Petro Perú, ¿a cómo le entrega al mayorista? Un promedio de entre 17 a 18, 19 soles, el balón. Sin embargo, al público, a las amas de casa, le llega a 35, 40 soles el balón. Si nosotros tenemos esa planta envasadora, las amas de casa se van a beneficiar porque van a reducir ese costo, ese margen de ganancia que tienen las empresas envasadoras. Y por eso, esa competencia que, digamos, de estas plantas envasadoras son las que salen a decir que por qué Petro Perú tiene que comprar la planta, la refinería, la planta envasadora y los grifos.